Esloras, vas a ver barcos Bueno, este es un catamarán de nuestra línea es de los más chicos, de 7 metros es un multicasco y este barco en particular tiene algunos accesorios lo cual lo hace más cómodo para disfrutar y para su navegación Es básicamente un catamarán son dos pontones unidos por un túnel lo que le da al catamarán más estabilidad y más seguridad en la navegación y mucho más amplitud interna Es la principal diferencia con los monocascos en donde los monocascos de 7 metros tienen mucha menos manga y no tienen tanto espacio interior Bueno, este cat700 lo construimos en fibra principalmente en lo que es la parte técnica lo que tiene es transformamos los brackets en la continuación de los pontones lo cual le da mucha más flotabilidad y sale más rápido a navegar, a planear con menor potencia en los motores y después en segundo lugar lo que tenés es le hicimos un adicional en lo que es el ensanchamiento de los pasillos y la ampliación de la proa lo cual permite caminar mucho más cómodo por las bandas hacia la proa y en la proa logró generar estos asientos que tenemos acá que sirven para estar enfrentados y poder utilizar este sector como un lugar más de reunión Este barco tiene 7 metros tenés una conejera tenés un camarote doble muy cómodo tenés un baño compartimentado totalmente cerrado y después tenés un gran salón con algunas opciones el salón puede ser con un sillón en L y enfrentado a un mueble o puede ser con un sillón en L y enfrentado a otro sillón la verdad que el salón es muy amplio y una de las particularidades de estos barcos y de los catamaranes que nosotros fabricamos es que el salón está a la misma altura que el Copic lo cual te permite poder disfrutar tanto con la gente que está en el Copic como con la que está en el interior del barco le hicimos un cerramiento nosotros lo llamamos estilo burbuja en donde te hace muy cómodo el interior ya que cuando los catamaranes salen con calefacción también le ponemos una boca de calefacción en el Copic para el invierno y te permite utilizar ese espacio como un lugar más del barco comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo no hay opción de motores internos es una tendencia mundial el motor fuera de borda nosotros le colocamos dos motores uno en cada puntón la potencia máxima que permite utilizar esta embarcación es dos motores de 150 caballos esta en particular está motorizada con dos de 115 que bueno se pueden ver en las imágenes navega perfectamente pero bueno están las opciones para si le querés colocar un motor más potente ya sea para mar para lago si vos querés salir un poco arriba adentro tenés más potencia que le puedas poner al barco con respecto a lo que es la embarcación el color lo puede elegir directamente el cliente antes del laminado y se lamina del color que se elige normalmente lo que se varía siempre es el color del casco ya que la cubierta siempre es blanca por una cuestión de temperaturas pero hemos llegado a sacar barcos totalmente ploteados con distintos dibujos eso es una elección 100% del cliente mira, nuestro canal de comercialización es fundamentalmente la página web las redes y a través de ahí se contactan directamente con nosotros y ahí los asesoramos los llevamos a ver los barcos que tenemos los invitamos al astillero para que vean cómo construimos que la verdad que nos encanta que vengan al astillero y bueno a partir de ahí se puede generar el inicio de una relación comercial la verdad que yo siempre digo lo mismo cuando cuando me llamo algún cliente y le explico todas las virtudes que tiene un catamarán digo lo más importante es que los vengan a ver en vivo y en directo se van a dar cuenta realmente de que todo lo que yo hablo de lo espacioso que es el catamarán y de todo lo que estamos haciendo día a día para irlo mejorando viéndolo en vivo y en directo es la mejor manera de darse cuenta comunidad náutica.com comunidad náutica.com sumate se parte de este mundo después de compartir las imágenes a lo largo de una jornada de navegación en este flamante barco compartimos en esloras las conclusiones finales acerca del catamarán cat 700 de nautilás empezamos por la eslora la misma es de 6 metros con 89 centímetros tiene una manga de 3 metros 5 centímetros cala 40 centímetros con un puntal de 1 metro con 14 la capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno el depósito de agua potable es de 80 litros el rango de potencia es dos motores fuera de borda desde 50 hasta 150 hp cada uno la embarcación está habilitada para 12 personas el estillero nautilás líder en el segmento de catamaranes en argentina cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros apoyado sobre los dos pontones lo que le otorga gran estabilidad y seguridad en la navegación el aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una embarcación de mayor eslora por los amplios espacios altura interior tamaño del camarote y del baño el ragazacat 700 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana esto facilita el planeo a poca potencia dándole mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente el bajo calado es una de las virtudes de este producto externamente se destaca un diseño moderno con amplia superficie lateral vidriada lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior esta unidad cuenta con mucha transitabilidad por las bandas gracias a una plataforma de ambos lados lo que ofrece seguridad y confort asimismo el cerramiento del cockpit en popa da la posibilidad de contar con un ambiente más en invierno donde cómodamente se puede armar una mesa para 6 personas la unidad que estamos mostrando hoy en esloras está equipada con dos motores mercury de 115 hp de potencia cada uno un 4 tiempos de 4 cilindros en línea 2.1 litros de desplazamiento y con un peso de 163 kilogramos estaban equipados con las hélices originales de aluminio de paso 17 pulgadas vamos a ver los registros obtenidos durante la prueba a 4200 rpm promediamos una velocidad crucero de 23 nudos al régimen máximo de 6000 rpm alcanzamos una velocidad de 34 nudos el consumo a velocidad crucero y en condiciones normales de carga y navegación está en el orden de los 12 litros hora por motor para concluir el cat 700 de nautilás es un versátil catamarán para disfrutar del río o un lago tanto en una jornada de navegación como también para pernoctar a bordo se destaca por su seguridad amplitud y confort como así también las prestaciones que le ofrecen los motores fuera de borda comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo se parte de este mundo de este mundo que le ofrecen